Ser periodista es silvanar historias y sueños cotidianos, sumergirse en la investigación de la realidad, asumir el mandato de la comunicación que es hacer común las cosas, los sueños, las luchas, las aspiraciones, las necesidades y hasta los bienes. Ser periodista es comprometerse con el progreso de la sociedad en sus más profundas expresiones. Significa deshacer entuertos, rechazar exclusiones y tratar de recoger todas las voces del concierto social. Ser periodista implica ser curioso y observador por naturaleza, saber combinar la urgencia que marca el ritmo de los medios con la pausa que requiere la información para ser analizada y verificada. Ser periodista conlleva un saber hacer y un saber estar que rara vez acompañan los estereotipos sobre el oficio. Para dedicarte a este trabajo, no solo hay que dominar las herramientas y los lenguajes, sino tener también rigor metodológico, pasión por el arte de cuestionar y por la artesanía de explicar. Ser periodista es pensar en la utilidad social de las historias que contamos. Asumir esta responsabilidad siempre ha sido una tarea titánica que implica desafíos. Ser periodista significa entonces una continua tensión para defender los espacios ganados. Es ser comunicador, servir al interés de la comunidad, de la sociedad, propiciando la multiplicidad de voces, la universalidad del derecho a la justicia y a la vida. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!